Preguntas dirigidas a la señora ministra de Trabajo y Economía Social. Pregunta del diputado don José Ignacio Echaniz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cree el Gobierno que el retraso en la prevención y la toma de decisiones ha afectado al empleo en España? Señora ministra. Señora Echaniz, gracias por su pregunta. Creemos que el Gobierno en materia laboral ha actuado con la prontitud de vida. Señor Echaniz Salgado. Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, prontitud de vida. Tres millones de trabajadores acogidos a ERTE, más de un millón de trabajadores autónomos sujetos a un cese de actividad, entre otros, hoy, todavía, miércoles 15, no han cobrado. Y no han cobrado por su incompetencia y lo peor es que no van a cobrar hasta el próximo mes. No hablamos ahora, señorías, de los miles de muertos, de los miles de afectados, de las miles de familias que han perdido a sus seres queridos por su insensatez y por su falta de diligencia. Hablamos, señorías, de las familias que, por su incompetencia en este momento, tienen profunda angustia de fidear a final de mes. Señorías, su improvisación continua, sus retrasos, su incapacidad, está siendo una auténtica calamidad, una auténtica desgracia para los más vulnerables de esta sociedad. Ustedes hablaron de escudo social y han abandonado absolutamente a su suerte a los trabajadores. Hasta las kelis se han quedado fuera de los miles de ERTE que se han producido. A ustedes no les importa, en absoluto, la ansiedad con la que los trabajadores están viviendo, el no poder tramitar una baja, un aplazamiento de una cuota o un ERTE. Porque usted, señora ministra, les engañó con el reforzamiento de las plantillas del servicio público. Empieza uno, señorías, fracturando a la sociedad y luego pide unidad. Empieza uno considerando enemigos a las empresas y acaba rompiendo el mercado laboral. Empieza uno asaltando los cielos y se acaba dando de bruces contra el suelo. La culpa, señora ministra, no la tiene usted, no la tiene solo usted. La tiene el presidente del Gobierno que la nombró como ministra de Trabajo sin saber lo que es un ERTE. O nombró al ministro de Sanidad sin saber lo que era un test diagnóstico eficaz. Señoría, todos los españoles sentimos vergüenza, sentimos dolor y sentimos rabia por su irresponsabilidad, por su ineptitud y por su negligencia. Aquí, señorías, en este país ha cumplido todo el mundo, ha cumplido toda la sociedad española menos su Gobierno. Y por eso, señoría, le exigimos que pague ya todo lo que debe a millones de españoles que necesitan esos cobros de sus prestaciones. Gracias, señora Echaniz. Señora ministra de Trabajo y Economía Social. Gracias, presidenta. Señora Echaniz, vamos a hacer memoria. Porque, fíjese, el pasado día 4 de marzo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social sacaba una guía laboral para abordar la pandemia de la COVID-19. Le voy a recordar cómo la calificó su partido, que, como sabe, también tiene buenos sesgos en materia económica. Fue calificada como alarmista y nos han dicho, además, que actuábamos de manera precipitada. Eso, señor Echaniz, fue el pasado día 4 de marzo. Yo lamento sus afirmaciones en aquel momento, igual que lamento su intervención en el día de hoy, que ha resultado más una serie de insultos que alguna propuesta política. Pero, fíjese, señor Echaniz, efectivamente hay respuestas diferentes. Ustedes, lo que han hecho cuando han gobernado, la primera medida que han tomado ha sido el Real Decreto Ley 3 barra 2012, que lo que consistía era en despedir barato y flexibilizar los despidos. Y, también, la primera medida que han tomado, como conocen los españoles y las españolas, es justamente convertir España en un solar en términos de precariedad y en una enorme devaluación salarial. Lo que ha hecho el Gobierno de España, humildemente, señor Echaniz, ha sido, por ejemplo, prohibir los despidos. ¿Y sabe qué se ha encontrado el Gobierno de España? La respuesta del principal grupo de la oposición diciendo que no. No a esos ERTE que hoy acogen a más de tres millones de personas. No a esos ERTE que hoy exoneran las cuotas de la Seguridad Social a cientos de miles de empresas. Han dicho no al subsidio para las trabajadoras del hogar. Han dicho no al subsidio especial que hemos hecho para los trabajadores que quedan fuera. Han dicho no a las medidas que hemos acogido para los viejos discontinuos. Han dicho no al programa Me Cuide. Señor Echaniz, sinceramente, usted cree, están jugando y creen que lo que está en juego es el Gobierno de España. El Gobierno de España cree que lo que está en juego es el futuro de este país. Únanse, sean responsables y salven, junto con el Gobierno de España y los gobiernos de las autonomías, el futuro de nuestro pueblo. Pregunta del diputado don Íñigo Barandiarán Benito, del Grupo Parlamentario Vasco de AJPNV. Gracias, señora presidenta.